Ya les había hablado de los perfiles de los implantes, que nos ayudaban según el perfil a obtener resultados diferentes. Hay algo también muy importante que es el tipo de gel. Esto también nos va a ayudar a obtener resultados, bien sea de rellenar el polo superior del seno o obtener resultados más naturales. Tenemos tres tipos de gel. Uno que nos va a representar el implante redondo, que es un implante que la paciente está acostada es redondo y está de pie, es redondo. Este sirve para dar un relleno en el polo superior. Tenemos Ergonomics 1, que es un implante que la paciente está acostada, el implante es redondo y cuando está de pie tiene un poco más de caída natural y es un implante suave. Y tenemos Ergonomics 2, que es la última tecnología en implantes mamarios, que quiere decir que la paciente está acostada y el implante es redondo y cuando está de pie el implante tiene una caída mucho más natural y es un implante muy, muy suave al TAC. Es el que representa un resultado más natural de los tres.